Continuamos haciendo las entrevistas el día de hoy acá en este eco patitas que se está desarrollando en el distrito de Hunter. Nos encontramos con Magali, ¿cómo está Magali? Buenos días. Ayudando a patitas abandonadas de Hunter. Primero, cuéntenos, ¿cuán importante cree usted que es que se desarrollen este tipo de actividades en el distrito? Que se le dé visibilidad, por ejemplo, al tema del cuidado animal. También ustedes estén participando aquí, ¿no? Para difundir creo que es el mensaje de la adopción. Claro. Buenos días. Gracias por esta entrevista. Los primeros, lo que realmente debemos hacer es ser responsables, ser responsables con nuestros animales, esterilicemos, adoptemos, no compremos, no abandonemos a los animales porque ellos son seres vivos que sienten lo que nosotros sentimos. Lo que debemos hacer es cuidarlos, cuidarlos porque ellos son parte de nuestra familia. Y bueno, agradecemos a la municipalidad junto con el alcalde Cristian Arce por esta iniciativa, por estos eventos, que de alguna manera hacemos que la gente se sensibilice, ¿no? De alguna manera participemos con nuestras mascotas que son pues la alegría, ¿no? Del hogar y enseñemos a nuestros hijos que respetemos la vida de un animal. Al no gustarnos un animal no tiene que ser, no nos gusta, no tenemos que maltratarlo, ¿no? Dejémoslo así. Ayudemos a los perritos de la calle, ayudemos a la gente, ¿no? A las personas que son rescatistas. No tenemos que ser rescatistas, ¿no? Para ayudar a un animal. Tenemos cualquier persona, podemos hacerlo porque ellos nos necesitan. Exactamente. Señor Magli, cuéntenos primero, ahora sí toquemos el tema de, bueno, de Ayudando Patitas. ¿Cómo nació? ¿Desde cuándo están ustedes haciendo esta labor noble en el distrito de Janto? Bueno, nosotras, mi hermana y yo, estamos con este propósito de ayudar a los animales. Estamos algo ya de 14, 15 años. Generalmente, nosotras, bueno, ¿no? Ayudamos a perritas en esterilizaciones, a tantos perritos que hay en estado de abandono. Les damos comida a los perritos de la calle y siempre tratamos de incentivar, de sensibilizar, ¿no? A la gente, que cuidemos a nuestros animales, seamos responsables, adoptemos, ¿no? De alguna manera, para que estos animalitos tengan un hogar, no tengan que estar sufriendo, lamentablemente, en la calle, ¿no? Muchas veces los atropellan, los envenenan, ¿no? Y lo que más queremos es que adopten, que adopten para así, y más que todo, campañas de esterilización. Así vamos a tratar de evitar bastante animalito en estado de abandono, más aún cuando son hembritas, ¿no? Eso es lo que más necesitamos, campañas de esterilización. Correcto. ¿Ustedes tienen un albergue físico o ustedes apoyan, ¿no? Como me está comentando. No, nosotros no tenemos un albergue. Nosotros tenemos perritos rescatados en situación difícil, en diferentes lugares, en temporales, que también pagamos. Pagamos y lamentablemente no tenemos un lugar donde llevarlos. Y si ayudamos con esterilizaciones, ¿no? Hay perritas en celo. Muchas veces nos reportan, ¿no? Perritos abandonados, cachorritos, gatitos. Y lo único que podemos es ayudarlos publicando, ¿no? Para ver de alguna manera, ¿no? Sean adoptados. Y alimentamos a los perritos de la calle. Y cuando hay perritos atropellados, bueno, tenemos que asistirlos, ¿no? Tampoco podemos mirarlos así. Así es. Señora Magali, cuéntenos. Es importante también la labor del voluntario. Ustedes tal vez necesitan algún tipo de voluntarios. ¿Cómo se pueden conectar, contactar con ustedes? Tal vez los vecinos de Hunter que nos estén viendo y quieran apoyar también de esta manera con la labor que ustedes hacen. ¿Cuáles son sus redes sociales y también los números? ¿Dónde están para que se puedan comunicar, brindarles algún tipo de apoyo económico para la labor que ustedes realizan? Sí, nosotros necesitamos apoyo de repente con galletas, con arrocillo. Necesitamos apoyo económico para nuestras esterilizaciones. Ahorita estamos con deudas en las veterinarias justamente por las perritas que llevamos para esterilizar. Y tenemos full, full perritas en espera. Y lamentablemente, pues a veces no nos alcanza. Porque para alimentar todo sale de nuestros bolsillos, ¿no? Para alimentar a los animalitos. Y lo que necesitamos es apoyo. Bastante apoyo para continuar con nuestra labor de esterilizando y así pues tratar de que disminuir la sobrepoblación de animalitos en estado de abandono, ¿no? Más aún que son hembritas. Correcto. Entonces, en redes sociales las encuentran como Ayudando Patitas Abandonadas de Hunter. Sí, Ayudando Patitas Abandonadas del Distrito de Hunter. Cualquier apoyo, cualquier ayuda, adopciones. Mi número es 98374763. Correcto. Muchísimas gracias, señora Magaly. Gracias, señora Magaly de Ayudando Patitas Abandonadas del Distrito de Hunter.